Cariño, cariñito, cariñito mío Te doy todo mi amor, yo sé lo que te digo Cariño, cariñito, cariñito mío Yo sufro por tu amor, yo sufro igual que un niño Cariño, cariñito mío No pagues con traición, te entrego el corazón Cariño, cariñito mío No duermo por las noches, por estar contigo Cariño, cariñito, cariñito mío Te doy todo mi amor, yo sé lo que te digo Cariño, cariñito, cariñito mío Yo sufro por tu amor, yo sufro igual que un niño Cariño, cariñito, cariñito mío Te doy todo mi amor, yo sé lo que te digo Cariño, cariñito, cariñito mío Yo sufro por tu amor, yo sufro igual que un niño Cariño, cariñito mío Me siento un pajarito, caído, cariño, cariñito mío No pagues con traición, te entrego el corazón Cariño, cariñito, cariñito mío Te doy todo mi amor, yo sé lo que te digo Cariño, cariñito, cariñito mío Yo sufro por tu amor, yo sufro igual que un niño Cariño, cariñito, cariñito mío Te doy todo mi amor, yo sé lo que te digo Cariño, cariñito, cariñito mío Yo sufro por tu amor, yo sufro igual que un niño Cariño, cariño, cariñito mío Tú, la misma que alguna vez Dijiste que seré fiel, amante toda la vida Tú, que hablabas tanto de amor Jugaste a la seducción, cuando yo no te veía Casualidad, que justo fuiste a caer Casualidad, con alguien que yo conozco bien Ingrata, como ya no vale nada Te hiciste la enamorada Y ahora me pides que crea, que confíe, que perdone, que te apare, que te quiere, que te olvide, que sos una porquería ingrata Ingrata Tú, que hablabas tanto de amor Jugaste a la seducción Jugaste a la seducción, cuando yo no te veía Casualidad Casualidad, que justo fuiste a caer Casualidad, con alguien que yo conozco bien Ingrata, como ya no vale nada Te hiciste la enamorada Y ahora me pides que crea, que confíe, que perdone, que te apare, que te quiere, que me olvide, que sos una porquería ingrata Ingrata Ingrata, como ya no vale nada Te hiciste la enamorada Y ahora me pides que crea, que confíe, que te apare, que te quiere, que me olvide, que sos una porquería ingrata Ingrata, como ya no vale nada Te hiciste la enamorada Y ahora me pides que crea, que confíe, que perdone, que te apare, que te quiere, que me olvide, que sos una porquería ingrata Ingrata Prometer, prometer, eso es algo que nunca pude hacer Será porque nunca me enamoré, siempre fue placer Prometer, prometer, estoy entre la espada y la pared Un milagro que no puedo entender, hoy me muero de sed De tus labios, de tu voz, de tu sonrisa, de tu forma tan hermosa de amar De la claridad, de ver la vida Tengo sed de tus caricias y tus besos, que me dejan como un sabor a miel Y así paso el día esperándote Ojos negros, disparaste al corazón Y grabaste tu nombre que es el amor Ojos negros, que iluminan como el sol No los cierres, no te vayas por favor Prometer, prometer, eso es algo que nunca pude hacer Será porque nunca me enamoré, siempre fue placer Prometer, prometer, estoy entre la espada y la pared Un milagro que no puedo entender, hoy me muero de sed De tus labios, de tu voz, de tu sonrisa, de tu forma tan hermosa de amar De la claridad, de la claridad, de ver la vida Tengo sed de tus caricias y tus besos, que me dejan como un sabor a miel Y así paso el día esperándote Ojos negros, disparaste al corazón Y grabaste tu nombre que es el amor Ojos negros, que iluminan como el sol No los cierres, no te vayas por favor Que prometo, serte fiel, yo te prometo Ojos negros, que iluminan como el sol Ojos negros, que iluminan como el sol Vivir solo para ti Música Querido amor, con todo lo que duele Decir adiós a lo que más se quiere Me alejaré de ti, aunque me muera Porque yo creo que eso es lo que deseas No quiero más sentirme malherido Pidiendo amor, como cualquier mendigo Bastante he soportado tus desprecios Tanta herida y el desgano de tus besos Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Y soy un perro vagabundo Y encontraré en la vida a alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza De haber amado sin medida A un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra Música Querido amor, tu alma fría y dura No sabe ni sabrá lo que es ternura Y antes de morir a manos tuyas Renuncio a ti espero no Buscarte nunca No sabe ni sabrá lo que es ternura Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Y soy un perro vagabundo Y encontraré en la vida a alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza De haber amado sin medida A un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra Música 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 Yo me enamoré sin imaginar Que esa mujer conmigo iba a jugar Un día de un coche la vi bajar Y desde ese instante empecé a sospechar Ella vestía muy rara Y vi que un hombre fatal estaba Era linda y seductora Pero en el amor era traidora Al mejor postorbo de danza amor Todo tiene presión y yo fui tan necio Al mejor postorbo de danza amor Todo tiene presión fue su explicación Al mejor postorbo de danza amor Todo tiene presión y yo fui tan necio Al mejor postorbo de danza amor Todo tiene impresión, fue su explicación Después de unos días, el fin confirmé cuál era el trabajo de esa linda mujer No hay que ser muy listo para saber que ella vende amor, que ella vende placer Ella vestía muy rara y vi que un hombre plata le daba Era linda y seductora, pero en el amor era traidora Al mejor postor, vos le das amor, todo tiene impresión y yo fui tan necio Al mejor postor, vos le das amor, todo tiene impresión, fue su explicación Al mejor postor, vos le das amor, todo tiene impresión y yo fui tan necio Al mejor postor, vos le das amor, todo tiene impresión, fue su explicación Al mejor postor, vos le das amor Al mejor postor, vos le das amor Al mejor postor, vos le das amor, todo tiene impresión, fue su explicación Al mejor postor, vos le das amor, todo tiene impresión, fue su explicación Marcado, a fuego que me he marcado, me siento como embrujado, acariciando tu piel con amor Marcado, sellado y anchivado, tu nombre quedó grabado, aquí en mi corazón Apenas te miré, prendido me quedé y el loco que hay en mí se fue Sentía los pies en la tierra, pero estaba en una estrella Y así me enamoré y el fuego yo toqué y hasta la cima yo llegué Donde la luz es fantasía y amarte es vivir la vida Marcado, a fuego quede marcado, me siento como embrujado Acariciando tu piel con amor Marcado, sellado y archivado, tu nombre quedó grabado aquí en mi corazón Marcado, a fuego quede marcado, me siento como embrujado Acariciando tu piel con amor Marcado, sellado y archivado, tu nombre quedó grabado aquí en mi corazón Apenas te miré, prendido me quedé y el loco que hay en mí se fue Sentía los pies en la tierra, pero estaba en una estrella Y así me enamoré y el fuego yo toqué y hasta la cima yo llegué Donde la luz es fantasía y amarte es vivir la vida Marcado, a fuego quede marcado, me siento como embrujado Acariciando tu piel con amor Marcado, sellado y archivado, tu nombre quedó grabado aquí en mi corazón Marcado, a fuego quede marcado, me siento como embrujado Acariciando tu piel con amor Marcado, sellado y archivado, tu nombre quedó grabado aquí en mi corazón Marcado, sellado y archivado, tu nombre quedó grabado aquí en mi corazón Marcado, sellado y archivado, tu nombre quedó grabado aquí en mi corazón Marcado, sellado y archivado, tu nombre quedó grabado aquí en mi corazón Me diste tu vida, me diste tu amor Besos y caricias y hoy todo acabó Me diste alegría, me diste pasión Y después de todo me diste traición Me diste tu cuerpo, me diste tu ser Y solo me quedo sin volverte a ver Es el punto de partida, yo fui el primero en tu vida No lo podrás olvidar, cuando lo vuelvas a amar Es el punto de partida, yo fui el primero en tu vida No lo podrás olvidar, cuando lo vuelvas a amar No lo podrás olvidar, yo fui el primero en tu vida Me diste tu vida, me diste tu amor Besos y caricias y hoy todo acabó Me diste alegría, me diste pasión Y después de todo me diste traición Me diste tu cuerpo, me diste tu ser Y solo me quedo sin volverte a ver Es el punto de partida, yo fui el primero en tu vida No lo podrás olvidar, cuando lo vuelvas a amar Es el punto de partida, yo fui el primero en tu vida No lo podrás olvidar, cuando lo vuelvas a amar Es el punto de partida, yo fui el primero en tu vida No lo podrás olvidar, cuando lo vuelvas a amar Es el punto de partida, yo fui el primero en tu vida No lo podrás olvidar, cuando lo vuelvas a amar No lo podrás olvidar, cuando lo vuelvas a amar No lo podrás olvidar, cuando lo vuelvas a amar Como si fueran gotas del rocío Y ayer en el aire dibuja tu noche junto con el amor Y en un acorde dulce de tu cara Vaciar locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de una noche Que sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Y que bien, y que bien me hace amarte Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte ¡Ah! 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 Busqué en el diccionario que quiere decir engaño Para tratar de entender tu forma de proceder En medio de esa respuesta y te la voy a contar Engaño quiere decir falsa timaña y mentir Todo lo que prometiste vos nunca, nunca cumpliste Yo que mucho te quería y vos de mí te reías Para mí soy solo un gato Un gato, un gato, un gato Para mí soy solo un gato Un gato, un gato, un gato Para mí soy solo un gato Que va a buscar el ratón Y ese será tu destino Vos no tenés perdón ¡Ah! 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 Busqué en el diccionario que quiere decir engaño Para tratar de entender tu forma de proceder En medio de esta respuesta y te dio esta respuesta y te la voy a contar Un gato, un gato, un gato Un gato, un gato Un gato, para mí soy solo un gato Que va a buscar el ratón Y ese será tu destino Vos no tenés perdón Y pensar que al baile yo no quería ir Mis amigos me decían venir Que seguro te vas a divertir ¡Oh! Y la vi tan hermosa como el amanecer Y mi cuerpo se empezó a encender De pasión y de amor La que baila solita es para mí Que me ha robado el alma, el corazón La que baila solita me miró y me desarmó Quiero saber su nombre y dirección Tendré que ser discreto y con razón Tendré que ser discreto y con razón Tendré que ser discreto y con razón Quiero comprarle flores y darle mi amor Y sentí que renacía una parte de mí Cuando triste me encontraba Tendré que ser discreto y con razón Quiero comprarle flores y darle mi amor Quiero saber su nombre y dirección Tendré que ser discreto y con razón Quiero comprarle flores y darle mi amor La que baila solita es para mí Que me ha robado el alma, el corazón Quiero comprarle flores y darle mi amor Música 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 Como me equivoqué Y la dejé que se marchara Como me equivoqué Creía que se marchara Creía que ella no la amaba Y que en otra mujer Había encontrado mi alma Y pensé Es amor Y no era más que una linda cara Solo siento dolor Porque quiero que ella vuelva Solo siento dolor Por haberle causado pena Por haberle causado pena En que fuerte estará Esperando una luna nueva Y yo que no podré Quedarme con su mirada Y se fue llorando una mañana Y se fue llorando por amor Yo le dije adiós Ella ni miró Solo se apretaba el corazón Y se fue llorando una mañana Me dejó la culpa y el dolor De saber que yo me dejé llevar Que nada sabía del amor Música 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 Como me equivoqué Y la dejé que se marchara Como me equivoqué Creía que ella no la amaba En que fuerte estará Esperando una luna nueva Y yo que no podré Quedarme con su mirada Música Y se fue llorando una mañana Y se fue llorando por amor Yo le dije adiós Ella ni miró Solo se apretaba el corazón Y se fue llorando una mañana Me dejó la culpa y el dolor De saber que yo me dejé llevar Que nada sabía del amor Y se fue llorando una mañana Y se fue llorando por amor Yo le dije adiós Y ella ni miró Solo se apretaba el corazón Y se fue llorando una mañana Me dejó la culpa y el dolor De saber que yo me dejé llevar Que nada sabía del amor Música Música Mueve las caderas y devuélveme la vida Mueve las cinturas que me curan las heridas Mueve las caderas que esta noche necesito gritar De alegría De alegría De alegría Música Después de tanto venir al baile Y de perderme la multitud Volver a casa sin compañía Sin dinero Sin salud Llegó la noche en que vi bailando Sin hacer caso de un apagón Lo que pensaba que era una sombra Era la reina de mi canción Música 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 Después de tanto venir al baile y de perderme la multitud Volver a casa sin compañía y sin dinero y sin salud Llegó la noche que vi bailando sin hacer caso de un apagón Lo que pensaba que era una sombra, era la reina de mi canción ¿Qué pasó? Una morocha color café que se menea mirándome Se fue parando mi corazón y en sus caderas murió, murió Una morocha color café que se menea mirándome Se fue parando mi corazón y en sus caderas murió, murió De su tromplita quiero ser dueño y de su espalda conquistador ¡Mueva! ¡Ay mi negra! ¡Mueva! Mueve las caderas y devuélveme la vida, mueve las cinturas que me curan las heridas Mueve las caderas que esta noche necesito quitar ¡Qué alegría, qué alegría! Mirándome se fue parando mi corazón y en sus caderas murió, murió Una morocha color café que se menea mirándome Se fue parando mi corazón y en sus caderas murió, murió ¡Ay! Mueve las caderas y devuélveme la vida, mueve las cinturas que me curan las heridas Mueve las caderas que esta noche necesito quitar ¡Qué alegría, qué alegría! Mueve las caderas y devuélveme la vida, mueve las cinturas que me curan las heridas Mueve las caderas que esta noche necesito quitar ¡Qué alegría, qué alegría! Música Necesito un minuto para decir que te amo Estar siempre a tu lado tomaditos de la mano Eres la luz de mis ojos, el presente y futuro Serás la madre de mis hijos, eres la piedra de mi muro Música Necesito un minuto para decir que te amo Con besos y caricias me regales tu sonrisa Eres todo en mi vida y yo sé que moriría Si llegara ese día que de mi te alejarías El minuto ya pasó, nuestro amor donde quedó Estoy solo y triste ves, desde el día en que te fuiste El minuto ya pasó, nuestro amor donde quedó Estoy solo y triste ves, desde el día en que te fuiste Música Necesito un minuto para decir que te amo Estar siempre a tu lado tomaditos de la mano Eres la luz de mis ojos, el presente y futuro Serás la madre de mis hijos, eres la piedra de mi muro El minuto ya pasó, nuestro amor donde quedó Nuestro amor donde quedó, estoy solo y triste ves, desde el día en que te fuiste El minuto ya pasó, nuestro amor donde quedó El minuto ya pasó, nuestro amor donde quedó, estoy solo y triste ves, desde el día en que te fuiste El minuto ya pasó, nuestro amor donde quedó, estoy solo y triste ves, desde el día en que te fuiste No puedo disimular que te quiero yo besar, y que daría mi vida por amarte solo un día Me dan ganas de llorar cuando empiezas a contar, que estás tan enamorada y por él muy bien amada Pronto te vas a casar, y no sé cómo aceptar, que me va a cambiar la vida a partir de ese día Él ocupa mi lugar, junto a vos en el altar, solamente es un ladrón que se robó tu corazón Él ocupa mi lugar, junto a vos en el altar, solamente es un ladrón que se robó tu corazón No puedo disimular que te quiero yo besar, y que daría mi vida por amarte solo un día Me dan ganas de llorar cuando empiezas a contar, que estás tan enamorada y por él muy bien amada Me dan ganas de llorar Pronto te vas a casar, y no sé cómo aceptar, que me va a cambiar la vida a partir de ese día Él ocupa mi lugar, junto a vos en el altar, solamente es un ladrón que se robó tu corazón Él ocupa mi lugar, junto a vos en el altar, solamente es un ladrón que se robó tu corazón Él ocupa mi lugar, junto a vos en el altar, solamente es un ladrón que se robó tu corazón Él ocupa mi lugar, junto a vos en el altar, solamente es un ladrón que se robó tu corazón Hoy se fue Me dieron a contar, que otra me dieron besar, que con ella caminaba, y muy fuerte la abrazaba Yo te tengo que encontrar, para que podamos hablar, necesito tu atención, y darte una explicación A dos puntas, a dos puntas, a dos puntas quise jugar, y pensaba que iba a ganar Y ahora estoy arrepentido del pecado cometido A dos puntas, a dos puntas, a dos puntas quise jugar, y pensaba que iba a ganar Y ahora estoy arrepentido del pecado cometido Hoy te fueron a contar, que otra me dieron besar, que con ella caminaba, y muy fuerte la abrazaba Yo te tengo que encontrar, para que podamos hablar, necesito tu atención, y darte una explicación Por eso mi corazón, por eso mi corazón, quiere pedirte perdón A dos puntas, a dos puntas, a dos puntas quise jugar, y pensaba que iba a ganar Y ahora estoy arrepentido del pecado cometido A dos puntas, a dos puntas quise jugar, y pensaba que iba a ganar Y ahora estoy arrepentido del pecado cometido A dos puntas, a dos puntas quise jugar, y pensaba que iba a ganar Y ahora estoy arrepentido del pecado cometido A dos puntas, a dos puntas quise jugar Y pensaba que iba a ganar Y ahora estoy arrepentido del pecado cometido Cuídate porque esta noche yo entraré por tu ventana Y seré tan silencioso como el sol de la mañana Yo siento mucho cuidado, me iré acercando a tu cama Te despertaré despacio acariciando tu cara Cuidado porque esta noche a la hora señalada Haremos todas las cosas que tanto, tanto deseabas Seremos apasionados, tendré tu cuerpo en mis manos Y después de la ternura haremos mucho el amor Y así con tu cosita y mi cosita Las cositas, mi dulzura y tu boquita se hacen una sola piel Tendremos esta noche y mi noche para amarnos A la entrada a la mañana como la luna de miel Y así con tu cosita y mi cosita, las cositas, mi dulzura y tu boquita se hacen una sola piel Tendremos esta noche y mi noche para amarnos A la entrada a la mañana como la luna de miel Solo, 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 solo Cuídate porque esta noche yo entraré por tu ventana Y seré tan silencioso como el sol de la mañana Seremos apasionados, tendré tu cuerpo en mis manos Y después de la ternura haremos mucho el amor Y así con tu cosita y mi cosita, la cosita, mi dulzura y tu boquita se hace en una sola piel Tendremos esta noche y mi noche para vamos a entrar a la mañana como la luna de miel Y así con tu cosita y mi cosita, la cosita, mi dulzura y tu boquita se hace en una sola piel Tendremos esta noche y mi noche para vamos a entrar a la mañana como la luna de miel Y así con tu cosita y mi cosita, la cosita, mi dulzura y tu boquita se hace en una sola piel Tendremos esta noche y mi noche para vamos a entrar a la mañana como la luna de miel Solo, solo, sol y luna, solo, solos tú y yo Solo, solo, sol y luna, solo, solos tú y yo Música